Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Una mujer de 45 años y un joven de 19, asesinados y otras cuatro personas heridas. Es el saldo que dejaron los enfrentamientos entre la policía y un grupo de personas que estaba en una fiesta en el barrio Robledo Miramar, Comuna 6 de Medellín. Según la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, las dos personas que murieron nada tenían que ver con la disputa, pues incluso se encontraban dentro de sus hogares. Según la policía, varios uniformados se disponían a hacer efectivo una captura cuando fueron atacados por más de 200 personas con piedras y palos. Esta situación ya dio al traste con el procedimiento. En las puertas, ventanas y fachadas del barrio Robledo Miramar, se evidencian los enfrentamientos de anoche en esta zona, que según los residentes, se extendieron por más de tres horas. Hoy los habitantes amanecieron recogiendo vainillas. Según la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, una bala perdida asesinó a una mujer de 45 años que vivía en esta casa y su madre resultó herida en un brazo. Otro joven de 19 años, quien se encontraba en este segundo piso, también fue alcanzado por los disparos. A las 8 de la noche, lo que empezó con una fiesta, terminó en una balacera. De precisamente jóvenes con la policía se genera un enfrentamiento, empezando por una fiesta. Nos preocupa porque esto deja precisamente unos saldos de varias personas asesinadas, varias personas heridas, y que comenzó precisamente por el control que realizó la policía y que genera precisamente estas consecuencias graves para la comunidad. Hasta un vehículo particular sirvió de trinchera. Más de 15 impactos de bala lo dejaron inservible. El motor parece que una bala como que traspasó el motor y le botó todo el aceite, todo eso. O sea, sin carro, nos quedamos sin carro, si se queda claro por el momento. La policía aseguró que la situación empezó por una captura que pretendían realizar. Se capturó al zurdo, es el jefe de uno de los combos de ese sector, con una pistola 9 milímetros, y de inmediatamente lo que lo acompañaban a esos dos policiales, los agredieron con piedras y palos. Ya salió más o menos unas 200 personas, hubo una necesidad de pedir un refuerzo, y a medida que iba pasando el tiempo, iban disparando varios delincuentes. En la búsqueda de alias zurdo, los residentes aseguran que fueron ellos los que pagaron los platos rotos. Tumbaron la puerta, que si no habríamos liguero, abran liguero, pues a ver, que ahí los tienen escondidos. Abran, abran. Hay armas también ahí, que salgan. Y yo, un momentico, señor, que apenas me estoy bajando de la cama con el niño. A la Fiscalía le fueron entregadas las balas de las dos personas que fallecieron para determinar si pertenecen a la policía o no.